¡Bienvenidos! Una vez más, nosotros abordando los temas que no nos incumben a nosotros. Que no nos importan. Que no nos incumben. Uno nada más metiendo el jocico. No, claro si no importa, porque a mí me duele lo que le pase a Mamikín. No sé a ti. A Mamikín es otra cosa. Mira a mí mi cara. Yo estoy bien, ¿verdad? No te preocupes. Ella no está bollada. No fue ella. Me preocupa, me preocupa a los que le dan a Mamikín. Juan David está loco por vivir aquí. Pongan a Juan David. Yo a veces, ese es Juan David, ese es Bernardi. Yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? Con que tú ocultes cosas y después tú no quieras sacar la luz. No tiene validez. No tiene validez. Sí tiene validez. Eso tiene validez. Sí tiene validez. Tu palabra es la que tal vez no te le vayas. Tú estás burlando a las autoridades. Eso depende de la situación que tú tengas en el momento, porque hay veces que tú tienes o una frustración mental o una atadura que te tienen presionada. Depende de la oficia. Una amenaza. Depende también de la oficia. Entonces tú... Depende de lo cuarto que se te esté dando. Ahora, hay cargos que pueden pasar los años y los cargos siguen igual. Claro, eso sí. ¿Cómo que se dice? No prescribe el crimen. O sea, que pasan los años y que no. Hay un estado que cuando alguien comete el delito de alguien, hay un estado mental que es enajenación mental que a muchas veces, a mucha gente no le aplican los cargos porque realmente tú no estabas bien de tu mente y es demostrable que tú no estabas bien. Entonces, y con las víctimas que sufren abuso, eso pasa mucho. No, no que no le dan los cargos. Sí le dan los cargos, pero te dan un trato diferente. En vez de... No te mandan 40 años para un hoyo, te mandan para una clínica a tratar. Exactamente, amarrado con una camisa de fuerza. Es lo mismo el preso que tú estás... Primero tiene que ser blanquito y bonito. ¿Y por qué tú dices...? Porque sí, porque sí... No, oye lo que pasa. Subieron hoy en The Último Minuto Media, subieron que Yailin depositó una demanda en contra de este cacho, sabe que este cacho arrancó a la mierda por ahí y habló un trozo de tollo. Recordando que hubo un caso y donde se negó ese tipo de cosas cuando su madre Wanda estaba apoyando el caso y se negó e hicieron quedar incluso a Wanda como que ella era la que estaba mal. Entonces eso no tiene ninguna validez ya. Es lo que te digo, no tiene ninguna validez porque ella burló el sistema de su país. Dijo que no, que eso nunca pasó. Y ahora no va a tener como poteta de decir, sí me dieron. Es que depende de aquella situación en ese momento porque si estaba o amenazada. Bueno, por problema de ella. No hay problema de ella. Claro que sí. Es la víctima, mi amor. Si ella muestra un mensaje donde él le haya puesto a ella, si tú dices algo ahí bobo, ya. Ya. Eso da para abrir el caso de nuevo. ¿Y si notas el mensaje? Mamón. Gálgara, gálgara. Señores, es la víctima, es la víctima. Si planteamos eso como Yaleni dice en un caso, ¿verdad? El abogado, le van a decir, ¿le dio o no le dio? No le dio. No, él no me dio, ella dijo. Pan, caso cerrado, no le dio. Y después diga que ya venga de nuevo. Es lo que te digo. ¿Qué es lo que vas a decir? El que estudió vaina aquí fuiste tú. Claro. Entonces, ¿cómo es la vaina? No le estoy explicando. Y la otra vez no fue ella. ¿Tú dices que no procede? No, no procede. ¿Tú dices que no procede? Mamón, mira, tú eres abogado. Sí. Él es abogado, él se grabó de abogado. Miren, ¿cómo eres? ¿De ley? ¿Qué se dice? ¿De derecho? Derecho. Sí, lo he informado en hablar mierda. La otra vez ni siquiera fue ella la que puso la demanda. O sea, fue la mamá. Fue la mamá. Pero, pero, pero la confesión de ella. Ahora cuando va ella, ahora la información es que la misma ya le impone una denuncia por robo y violencia física. O sea, dice incluso que hay, que hay, eh, 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 no consentido. ¿Entiende? En el sentido de que, de que él filtró los videos y vaya. Mira, Yarlene iba a dar un chingo de información. Pero, pero no hay prueba, ojo, no hay prueba de que digan que fue él. No, 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 estamos hablando de lo que salió en el último minuto media. De último minuto media, que pertenece a nosotros, que solamente hablamos la verdad. Dice que se detalla una denuncia presentada por Georgina Lulú contra Daniel Hernández. La denuncia alega un patrón de abuso físico, emocional y financiero por parte de Hernández contra Yailene durante la relación que ellos tenían. También se le acusa a Hernández de fraude y p***a no consentida. Y Yailene está buscando daños compensatorios y punitivos, así como una orden judicial permanente contra Hernández, con respecto al uso de representaciones visuales íntimas de ella. Gary continúa. Y lo más fuerte que leí aquí, es que aparte de actos de abuso y manipulación, de drogarla mientras robaba, y desviar cientos de miles de dólares de sus ganancias. Para la parte de que ella diga que la drogaban, eso es muy delicado. Mira, aquí hay algo que no me cuadra. Eso no me marca suena. Dentro de todo, aquí hay algo que no me está cuadrando. Y si ella consumía eso. Mira, ella dijo literalmente, él es acusado. Te pregunto, si ella consumía, ¿se lo van a pegar a él? Sí, mi amor, pero yo creo... Pero hay diferentes tipos de sustancias. Mis amores, mis amores, mis amores. Lo que tú estás hablando es así, de esta forma, me enfuma. Elvin, 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 exacto dos. Yo creo que primero vamos a conocer la información que salió. Dale. Y después vamos a opinar, porque estamos muy opinadores antes de saber. Opinador yo, yo estoy callado. No, yo te he mencionado. Ella, dice el abogado, el acusado utilizó estos fondos malversados para pagar gastos de lujo para su propio entretenimiento, mientras manipulaba, avergonzaba y ocasionaba a la demandante y coaccionaba, ya estamos hablando de lo que hablábamos ahorita, la coaccionaba a la demandante para que la sometiera, se sometiera a cirugías plásticas innecesarias y otros procedimientos cosméticos. ¿Cómo así? De acuerdo a datos, a los datos de Ailín, al enterarse de robo y fraude al acosado en agosto del 2024, o sea, casi ahora, el demandante puso fin a su relación, tanto personal como profesional. O sea, que al parecer, cuando ella se dio cuenta y le reclamó al respecto, él decidió poner distancia. Bye bye. Agregó que tras culminar la relación, Tecache publicó de manera ilegal videos y fotografías privadas íntimas que la demandante en la aplicación X, antiguo Twitter, y después de que el equipo de administración de Ailín rápidamente aseguró la eliminación de estos videos y fotografía, el acusado intentó volver a publicarlas de manera astuta e ilegal. Ella está buscando los daños compensatorios y punitivos por el extenso daño físico, emocional, financiero, que le hizo el acusado a ella según la denuncia que ella está poniendo. Mami King, no que tú seas tu hermana ni mucho menos, tú estás de acuerdo que salgan ahora los videos y que salga todo eso y toda esa información, tú estás de acuerdo en que ella haga la demanda y todo eso. Te hablo un lío también, porque si yo digo mi opinión sinceramente, me condenan a mí. Si digo una mierda, también. Si la apoyo, también. Mira, imagínate que fuera otra mujer que estuviste por ahí. Ella me tiene jala, a mí. Ella me tiene jarta. Porque ella hizo un video los otros días maquillándose y peinándose y que no le hubieran dado y ahora es que sí le dieron. También ahora es que la obligaron a meter droga, que la obligaron a operarse. ¿Qué diablo es? Tú tienes que dejar esa información a mitad, porque lo de la operación es como que ya no me convenció, realmente. Se ve raro, se ve forzado lo de la operación. Eso está demasiado forzado, en verdad, al final del día. Como que fue forzada a operar. Y recuerden bien que cuando Wanda fue allá a la fiscalía en silla de ruedas, ella fue después a declarar con su abogado y dijo que no le hubieran dado. Entonces ahí está. Ahí fue que cerraron el caso, cuando ella misma testificó que no le hubieran dado. Y hay algo muy extraño aquí en todo esto. Pero ahí viene, coaccionaba, viene ahí. Lo de coaccionaba, viene ahí. Ajá, lo de coaccionar entra ahí, en este caso. Sí, pero aquí hay algo que no me cuadra. Lo único que no me cuadra es mi único aporte en esto, lo siguiente. Marici tiene 300 mil dólares en una cuenta. Se sacaron el dinero. Hay un recibo, hay algo de que alguien lo sacó el dinero. Mire, me sacaron de aquí, me sacaron 300 mil. Mire, yo lo único que siento es que en esa familia no hay un hombre. Y él deberá de dar la cara por su familia. Ella que ella es tu cuñada. Y tú enfrentarla te cachis. Yo lo que sé es que si ella está confundida, que es su hermana, y no saben qué pie está parado, imagínate nosotros. No, 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 porque ella no tiene una relación de que se están viendo y hablan diario. Sí, pero ella la conoce más que nosotros. Es que nunca la hemos tenido tampoco, nunca. Ella siempre ha sido así por su lado. La tuvieron alguna vez, ahora mismo no la tiene. Ella siempre fue su lado, yo en el mío. Es que yo nunca opiné en las cosas de ella, porque es que siempre mi opinión no la tomaban en cuenta. Y al final del día salía como salía. Embarrado. Mira, se habla de un monto que oscila en los 540 mil dólares, más 100 mil dólares en prendas. Yo no he contado eso ni en película. 140 mil dólares en monto de efectivo, más 100 mil dólares en prendas. Eso aparte de los 540. Aparte de los 540 mil. Y más 100 mil en prendas. Ay, Dios mío. Yo entiendo que eso ya por joder ahora, porque que eso es viejo. Yo entiendo que lo de la coacción y toda esa cosa. Y hay vaina que tú no tenés problema, no tenés vaina. Y vaina tal vez que tú las quieres resolver hablando. ¿Me entiendes? Porque si fueron pareja, se resuelven primero hablando. O sea, el que tiene un poquito de conciencia, tiene un poquito de razonamiento, trata de arreglar este tipo de problemas y de dinero y de cosas que tienen que ver con vaina de lo digital, de música. Lo normal es tú hablar primero antes de cualquier cosa, antes de una demanda o lo que sea. Sí, pero recuérdate que hubo una violencia ya. Ella está todo ya. Eso es viejo. Por eso, ¿para qué lo meten ahora al caso? Porque es de cuando pasó. Es una imagen como prueba de cuando pasó. Y esa vez también hubo imágenes. Pero donde vamos, que se cae todo ahí mismo, porque donde dijo Mami King, que ella llevó a su abogado, diga que no pasó nada. Entonces, ¿a quién le creemos? Mariachi. Para que entiendan, coaccionar. Ah, por el abogado del diablo. No. ¿El abogado está dago al diablo? No, el abogado. Porque yo ni conozco a Yelín. A Yelín la vi por primera vez cuando vino el otro día, lo del video y me quedó ají. Primera vez que la vi, le dije hola. Lámpara, tú sientes que es el momento. Pero ella es la víctima, en este caso. Tú tienes muchos datos que tú ves, muchos datos que son de dominio público. Y para que ustedes sepan, coaccionar significa fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. Ya la palabra coaccionar te está diciendo que en esa ocasión él la obligó o la tenía bajo algo para que ella negara la acusación. Según el Código Penal número 57, coaccionar no necesariamente va ligado con violencia. No. Porque yo te puedo coaccionar a ti de que tú seas un buen muchacho, de que vamos a llegar temprano. Pero yo no lo estoy haciendo con violencia. No es de esa acusación que están hablando. Eso fue lo que él dijo. Eso tú no tienes ni que decir. Coaccionar también se trata de obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Pero en el término del Código Penal, también coaccionar cuando no se utiliza violencia también es penado. Si no, la estafa no sería penada. Claro. Porque cuando tú estás diciéndole a una gente, estafándolo, tú estás tratando de coaccionar a esa persona para que haga usted algo que tú quieras. Entonces no se necesita violencia para meter a los presos de él y para el malestar. No sé si tú sabías en este país que tú te robas 500 millones y tú dices, no tengo cuartos para pagar. No sé si tú sabías que en este país se cumple la ley. Igual que Mantequilla. No, no, no. Porque Mantequilla tenía una pirámide, lo que se llamaba una pirámide. Pero, por ejemplo, ahí andan un trozo de gente que han comprado apartamentos en torres y el tipo que sabe lo que dijo es que no tengo cuartos para pagar. ¿Y tú sabes lo que hizo la justicia? Es que él no tiene cuartos, señores. Él tiene olla. Él quiere pagar por 10 pesos, mensuales, lo puede pagar. No, no está suelto. Vamos raro. Hay parles de ellos, amigos tuyos y míos, que están marrados ahí. Todo eso está bien. Lámpara, tú sientes que este es el momento de tú darle la cara por tu familia y decir, yo estoy aquí. ¿Saca la cara en qué sentido? Ok, mira. ¿Cuál familia, caballero? Suelte eso. Hay una persona que está agredida. Es mi cuñada. A mi cuñada le pasa algo, y a mí que matame. Ella no es cuñada de él. La cuñada de él es Janibel y Karen. Yuren y Ailín es familia mía, caballero. Ella siempre dice que su hermana es la Kika, suéltame con eso. Tú la tienes como tú. Entonces yo voy a tener que cargar con esta cruz siempre. Yo no soy familia de esa tipa, compadre, punto y ya. En tu corazón, María. En tu corazón, María. Si tú la tienes como tu cuñada, tienes que cargar con esa cruz. ¿Yo? No, ella, ella. Esa es tu hermana, al final. En tu corazón. Cuando es tu mamá y es tu hermana, y esos son otros 500 que tú no lo aceptes. ¿Y cómo? Dale. ¿Yo tengo que salir a buscar problemas por gente? No, claro. Sí, sí, sí. Según me escribe la producción aquí. Yo estoy... Mira, él tiene que aprovechar en este viaje del Prudencia. Entonces va el 30 no sé qué día. Y tú mataste con Tecachi allá. Sí, ¿qué es? ¿Dónde tú estás, Tecachi? Llegué. Un video. Sí, vamos a matarlo. Te estoy buscando. Sí. Yo espero que tú estés al lado mío ahí también. No, que eso no es mi familia. Es mi familia tuya. Pero es el hermano suyo. Es el hermano suyo. Es el hermano suyo. Yo estaba preocupado por mí ahora mismo. Es la familia de ustedes. Yo no entiendo. Tú no estás en eso. Tú no estás en eso. Ahora yo pensando aquí realmente. Yo pensando. A la vida le sale a pelear. Todas las veces que yo dije que Tecachi está en hoy aquí. Yo me atrevo a pelear por Emily. ¿Puedo hablar? Yo trabajo aquí también. No, yo por mi cuñada preñada que tú la trates bien. Por eso sí yo me atrevo a bailar. Oye, ya, ya, ya. Podemos empezar a sacar la cuenta desde el paquete del McLaren. Que de ahí era que salía en los cuartos cuando viene a ver. Era ella que estaba pagando todo eso. Entonces como él subió el peliculeo allá arriba con la rubia, y ahora ella está llena de odio y quiere que el loco lo devuelva a todos sus cuartos que gastó con él. Digo yo, no sé. No, no, compagina todo lo que tú dices. Él tenía una olla del diablo, mi hermano, cuando estaba aquí. Normal. Por eso era que tú lo veías por abajito y a Aileen haciendo y deshaciendo. Y era atrás de ella. Yo me di cuenta que él estaba en olla. Cuando él se devolvió al pica-pollo a buscar los dos sobrecitos de cachito, se le quedaron. Es una pizzería, no un pica-pollo. Lo que dice mame King. Lo que dice mame King. Tiene lógica. Tiene lógica. Yo te digo la realidad. Escúchame. Yo me lo he dejado los 500 mil perdidos y los golpedados. Y había seguido en mi compañía trabajando normal. Y te caches que se mame uno entero, normal. Y fronteo con mi trabajo y ya. Ya los cuartos no están gastados como quieran. Y te caches se fue por Haití, muchachos. Ese hombre no tiene dinero. ¿No te lo va a pagar? Tú lo dices porque tú estás dentro de la relación y el maricero no te pongo a trompar. Ponte en el estado de ella. Caballero, aquí es permiso. Ponte lo que te voy a decir. Aquí hay suficiente madurez para uno hablar la vaina. Aquí no hay golpe. Eso lo pasamos con tú sabes quién ya, que lo matábamos a golpe. Suelta eso. Que no es lo mismo. Aparte de que yo no soy Jailín. Yo no estoy descerebrada. Yo no tengo problemas. Yo no ando celando ni haciendo disparates. Dame banda con eso. Y aparte yo soy un hombre. ¿Y tú no eres tecachi? Carcelero viejo, yo no voy a cagar más gancho. Tú dices ser a tecachi eso. Blandito. Señores, entonces, ¿qué ustedes creen que va a parar esta nueva demanda de la señorita? No, no, no. Ellos van a volver. Van a majar de nuevo. Sí, van a volver y eso se va a caer. Ay, no. Sí. Porque yo voy a decir que soy viejo. ¿Qué ustedes creen que pase ahora? Te apuesto que va a ser la sesión número 20 de A lo Fuck Music. Ellos lo. Ellos lo. Y van por la 8. Y voy al baño. Yo espero que prospere esta demanda y que sí la justicia haga lo que tiene que hacer. Exacto, yo también. Ella es una muchacha que es fácil de manipular y lamentablemente quizás por la juventud, por la inexperiencia y demás, y se ha notado por las diferentes cosas que ya ha pasado, pero quizás ahora la están llevando por un camino correcto y ella no está contenta con él. Y se deja ver ahí. Es que es difícil abrir los ojos. Ahora, saliendo un poquito. Pero lo abrieron y se lo abrieron de mala manera. Un poquito del chisme, ¿cuál tú crees que es la próxima víctima de este cacho? Porque él en una llamada, hablando con Luis Dino, de que Ana Carolina dijo que si se suguese, eso fue un enganche. Eso fue un enganche. Es lo que vamos a llenar, eso fue un enganche. ¿Tú no sabes lo que pasó en la entrevista? Eso fue un enganche que él le hizo a esa gente para bregarlo y para ahí. Eso fue un enganche. Y se la actualiza a otra foto para otra demanda. Ay, no, señores. Ya, suelta eso, amor, que vendrán raperos mejores. Digo, hombres mejores. Ok. A Little TJ lo metí en un endime, muchacho, que se fue hasta el perrito, oíste. ¿Cómo así? Yo ni nada te voy a decir. En la caja de comentarios, por favor, déjenos saber en qué ustedes creen que parará esta nueva demanda de la señorita Jailene, la más viral. Vamos allá. Los Gedeondos.